No, espere Creo que tampoco voy a conseguir nada ¿Esta chaqueta? No, no quiero volar No es esto, ¿no? No, pero casi Se imagino que el número de la etiqueta A ti no te serviría como una mierda, ¿no? Porque... No sé, dímelo La etiqueta supuestamente es la 122 ¿De Gamiset? Sí En efecto No, no A ver Levanta las manos Sí, sí es Pues es la 152 Hostia ¿Me lo dejo? Esa es, sí ¿Tienes unos pantalones? Sí, ahora los busco Vale Vamos poco a poco Poco a poco Cojón O al menos O al menos unos pantalones Que den el pego Y le cambias el color Espera que empiezo a dilatear Realmente son como unos pantalones de traje Así que quizá te... Creo que de traje no... Voy a mirar O este Pues mira No, creo que de traje no Lo primero que se encuentra Menos Pues voy a ir así O me pongo una camisa Mejor A ver Yo intentaría Ponerte una camisa Intentaría Voy, voy, voy Venga, va Por ti lo hago, eh Que lo sepa Si, una polla Esto no A ver Solo por avisar Te has quitado la cartuchera ¿Cuál era el número? 152 Puede ser O 50 y algo Eso sí que lo sé ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no hay camisa negra? ¿Me lo explica? Si será verdad Si será verdad Ya te lo digo Bueno, a lo mejor hay... A ver, espera Lo mismo usted canta un villancico Que te parte la cara Se la parto yo Voy con abrigo Por si pasa frío Claro Ni de coño ¿Eh? ¿Puedo ir con esto? Pues mira Creo que te lo voy a permitir Porque es lo más parecido Te lo voy a permitir Porque creo que es literalmente Lo más parecido ¿Sabes? Queda bien y todo Si, si, si ¿Y zapatos? ¿Algún especial? O dejo esto Eh... Zapatos Creo que eran Si no me equivoco De vestir Pero si te pones unos Que den el pego De vestir A mí me sirve Lo miro a ver Desde luego El jefe no se va a poder Parar a A mirar Si tienes uno más parecido ¿Sabes? Voy con esto Voy con taconazo Si le meto con el tacón Mientras que luego Pueda salir corriendo detrás No sé No, si correr corro Pero el problema Es que no llevo muy bien Los tacones Mi amiga menos torpe De hecho creo que he visto unos que daban el pego dos o tres para atrás Más para atrás Más 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 Ah no Son de por... ¿Puedes ir más para atrás? Estos son como unas botas Muy raras Muy feas Ah vale No Que son botas Vale Y estos son tacones Si, si, si Tira para atrás Más tacones Ay, tengo ganas de estrenudar Salud Que mierda ha sido eso Me estás acercando Más dale Bueno, ya me voy Ya me voy No, ahora te voy Que me encanta Porque tienes O tacones O botas Ya, es una puta mierda O bambas También tienes muchas bambas O voy descalzando O puedes ser ranchera Soy una cougue Del oeste El estrober Tu puta madre No pica nada Como no lleves Hombre, esto es de hombre Eh Pfff Durredo Yo creo que no toca otra Es terrible Cada cual Más feo De verdad Vamos cada vez a peor Encima se ríe a mi costa Oh, estos Estos Uh, perfecto Si, no Si, si, si Lo que si Apúntate Donde puedas Todos los tallajes Que el jefe Te lo va a agradecer Espera Porque el jefe Si que tenía Un cacao mental Para conseguir Vuestro uniforme Hecho está Eh, recuerda También La madre Que me parió Si Si Lo que Me estoy dando cuenta Que Nada Da igual Eh 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 Mmm Mmm Me cago en Y se ríe A mi costa Míralo No, no, no Pero si es que Está teniendo el problema Que suelo tener yo siempre Mi amigo El menos El menos que Nada Mmm Bien Uy Y este pantalón Seguro Eh A ver Yo creo que da el pego Este es el 6 Me pongo faldita Ah Que tiene ¿Cómo dar por el culo? Eh Vale Un segundito Perdona Dime Tanki 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 Te Tись Gracias. 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 Ok, pues vamos cantando Hostias, que creo que la bala se ha quedado ahí Uy, no me digas que la has dejado abierta No, a ver, abierta no Porque Kion en teoría tiene que haberla cerrado Pero Si está abierta es cosa del jefe O sea, si se ha quedado abierta es cosa del jefe Y ya nos pelearemos para conseguir El traje de camarero en otro momento Vale, perfecto Pues nada Me ha cerrado Pensaba que me habías tirado por delante Vale, se lo habrá dejado abierta Lo habrá cerrado ¿Qué habrá hecho? ¿Te he seguido cuál pollito? Vale, sí, lo ha cerrado, lo ha cerrado Está todo bien, está todo bien Vale, vale ¿Va a ponerme el traje bien? Ay, 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 ay Eh, ¿quieres quedarte tú de seguridad ahora? Eh, me da igual Nos tornamos, da igual Venga, vale ¿Sí, no? Venga, sí, sí, sí ¿Y esto? ¿El qué? Nada, nada Eh, todo mal También te digo Llegas a estar antes Si te hubieses estresado Que flipas ¿Por qué? 20 combis completas Lo que, lo que yo Te cocino sea como sea Pero lo de la caja No, no lo llevo aún Así que Eh, es que A ver, ayer estaba agotado Y creo que no te lo expliqué No, no, no Pero no pasa nada Digo, si tú vas cobrando Y yo voy sacando comida Sin problema Ah, vale, vale, vale De todos modos Te explico cómo funciona el datéfono Por si acaso no estuviera en algún momento Y... Vale Y ya está A ver ¿Ves el aparatito este? ¿Este? Sí Vale Si te das cuenta Vale Ajá Tiene Un cojón de botones Hay veces que me lío hasta yo Sí, sí, lo veo, lo veo Vale, pues Los que te importan Vale Ajá Son estos que te voy a señalar Justo aquí Vale Porque Básicamente Se comunica Con el banco del cliente Eh También Tienes una aplicación En el propio móvil Que te servirá para ello Y... Bueno El tema de los precios Sabes dónde están todos Sí, sí, sí Los precios los tengo apuntados Pero... Vale, perfecto ¿El tema de pasarle la factura por el móvil? Sí Ahora... Sí, no te preocupes Vale Y te lo explico Le tienes que dar Aquí Vale, yo te lo he señalado tranquilamente Ah Vale Vale No ha hecho falta Ni siquiera que Que siga Bueno Puede seguir, eh Pero... Bueno Es que Es más fácil de lo que parece Solo que a veces A veces hace un lío A veces hace un lío Podría estar más fácil Las cosas como son Pero espera Vuelve... Vuelve a... Ya sabes Vale Yo... Yo vuelvo Yo vuelvo Entiendo Mira Por ejemplo Te pon... Te pon... Vamos a hacer una prueba Ponme una factura de... Yo que sé Un ev Primero te pondrá Que... Por qué haces la factura Y luego El precio De la factura No me pongas Una factura En plan broma Alta Porque la tengo que pagar Si o si, vale Eh... Que coña suena Un segundito Voy, voy Ah... Sal, sal, sal ¿Qué pasó? Que me pierde la fea ¡Hostia! Eh... ¿Qué? Entra... Entra para adentro Entra para adentro ¡F*** a ti, p***! Tranquilo O tranquila No lo tengo muy claro Venga A pastar Ya se ha ido He hablado con... No tengo muy claro Si señorita O señorito Algo Eh... No Es que estaba mirando O sea La pared azul Que tenemos ahí Detrás de la... Del trabajo Y... Eh... Como pegándola A la pared Y claro Le he dicho Oye, está bien Y se ha girado a pegarme Y yo Vale Entiendo Vale Es que yo se conoce Que tengo don de gentes Y cuando pasa eso Me acerco Hablo con ellos Y digo Oye Vete Y se van tranquilamente Como has podido ver Madre mía Vale Pues dame un segundo Que voy arriba ¿Vale? Si, si No te preocupes Venga Gracias Y yo digo Tío Escucho He escucho golpes ¿Qué está pasando? Claro La estaban golpeando a ella ¿Ves lo que te decía? Hace falta seguridad Ya, ya, ya Ya veo Y en nuestro Local Si, no sé Hay una chica peli blanca Y peli azul Como de seguridad ¿Es nuevo? Y bueno Pues ese es el tema Ya veo Oye, por cierto Al final ¿Pudiste pillarte La radio? No me acordé No te preocupes Mátame No te preocupes Luego vamos, ¿vale? Si, si De hecho te iba a decir Cuando yo me tenga que ir Si quieres te llevo En un momento Te llevo Te traigo Y ya está No te preocupes Bien, bien Porque es que La radio Si que es importante Para comunicarse A la radio No te preocupes Y ya está Si viges Gracias.